Bueno, un saludo muy cordial a Nelson Sandoval, 3PM Noticias, Funtivo Real, Club Fundefon, a todos los amigos, Fabio Cruz Borbón, al Marinillo, también le enviamos un saludo, al parecer viene la primera dama, al parecer pues vienen las patrullas, nos acercamos, no viene aún, pero al parecer allá viene, allá al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo viene la primera dama. Estamos pasando logística, allá viene al fondo, sí, claro que sí, el carro que trae el tiempo y viene, viene, viene abriéndole camino a la primera dama, nos venimos hacia este lado para poder mirar, ya que nos hicimos hacia las afueras de Boston, porque en Boston es imposible, cantidad de gente, 11 filtros tocó pasar para llegar acá, pero acá estamos en una subida y muy bien, Muy bien, vamos acá, el tiempo le indica que lleva 2 horas 15.59, llegando a la milla número 25, 2 horas 16.05, llegando a la milla 25, vienen dos, vienen dos atletas, al parecer pequeñanas, Tereza, ah no, dos, 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 ok. Ahí vemos, ahí vienen dos, ahí van las dos chicas, ahí van las dos chicas a disfrutar el primer lugar, va a estar muy espectacular esa llegada, ahí vemos, allá viene la tercera, ahí viene la tercera dama, perdón si se me desagusa un poquito la cámara, pero es por el movimiento que viene la tercera dama, ahí va, vemos la gente que viene la misma, ahí va el podio, 1, 2 y 3 va el podio, ya, excelente paso, ya volvemos, 3pm noticias, Montibón Real, el periódico de la comunidad, Club Fundefon, y bueno, ahí tenemos, allá vienen las otras damas también, y volveremos más adelante, vamos a tratar de adaptar a los colombianos en carrera. Gracias.